¡Ey! 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 ¡Es que yo quiero más agua, men! ¡Ay, a noches! ¡Y si abre una trompidora es que llueva! ¡Ah! ¡También va! ¡Hola! ¡La pocita que está ahí! ¡Ah! ¡La de aquí! ¡La que va a salir! ¡Menos mal que era blanco! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Vien a hacer otra vez! ¡Ay, qué chido! ¡Pase, pase! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué? ¿No le gustó, pues? ¡Ah! ¡Vamos! ¡La chiquita tiene que haber acordado del calcador de la blanco también! ¡Ja, ja, ja! ¡Eva! ¡Dele, dele, dele! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya me ves que la anda! ¡Ey! ¡Qué chido! ¡Bien! 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 ¿Ya hay las noticias de Colombia? Si Si esta buena la oferta también No, pero yo no le he dicho No, no se le ha dicho a usted No lo ve En ese momento empezó a llorar y lo pedimos ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Se le digo yo a usted? ¿Se le digo eso a usted o yo? Dígale usted pues Chuga Vamos a ver Pero es que Chuga se va a pasar media hora Estoy viendo ahí la computadora que nos matan Camarón pues Está de oferta ese ¿Cuál? Vamos a salir nosotros a las 8 a las 8 de la AM El mismo día Y ellos van a salir a las 5 A las 4 y 25 salimos nosotros Sí, de la mañana Y nosotros a las 8 vamos a poder andar ahí todos a las 8 salimos nosotros Nosotros llegamos allá ¿A qué hora? A la misma hora Nosotros llegamos a las 1 y 29 Ustedes llegan a las 1 y 30 Nosotros llegamos con Copa Ustedes llegan con Avianca Aviones de lujo Avianca Lo mejor es Ellos van a irse para van a hacerle escala en Panamá ¿Cuántas horas? ¿Como 10 horas? Como 6-7 horas Nosotros una hora y media en Costa Rica Y de ahí vamos a correr rumbo para Colombia Costa Rica Y llegamos a la misma hora que hoy llegan hasta allá Un minuto, un minuto después Un minuto Un minuto Y está en ofertón Dígale el precio ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? 402 dólares ¿Cuándo está? 402 dólares Está regaladísimo No, nosotros está a 187 Y también para la avenida Es el ojo Ah, y para la avenida es lo mejor Sí Salimos a la misma hora Nosotros vamos a llegar hasta las 12 y 40 del mediodía Y ustedes a las 7 ya van a estar aquí ¿Por qué directo? Está bueno para que andaste Ah No, porque pagan un taxi y vienen Jajaja No, pero está bueno Vaya Y les tengo otra todavía Quechuga ya no estaba Vaya ¿Cuál? La ida lo mismo Ajá Pero la avenida se vendrían con nosotros Ajá Y por 372 dólares Casi lo mismo No, ya son como 25 dólares hija ¿Tengo que pagar es lo mismo? Pues sí, casi pero no es Ajá Un dólar menos Ajá Cabal Ya cambia Pero van a pagar mismo O sea, van a pagar de aquí para allá y de allá para acá Así ¡Jajaja! O sea, que de aquí para allá aparte pero de allá para acá con ustedes Ajá Esa es la otra opción Ajá O sea, harían la misma escala que nosotros Venían con nosotros Mismo vuelo, mismo avión, mismo todo ¡Vaya chica mía, pa' leche! ¡Vámonos, Don Pei! ¡Vámonos, Don Pei! ¡Vámonos, Don Pei! Vaya hueva, Don Pei! Todavía está buena la oferta, de verdad Todavía está buena la oferta Todavía está buena la oferta Sí, todavía está buena la oferta Pues, nomás ustedes Pónganse la empezar la mente Pues, bruto, vamos a tener que pagar más Y solo así Se queda ¡Vamonos, Don Pei! No ¡Aconos, Don Pei! ¡Vamonos, Don Pei! No, todavía está bueno ¡Vamonos, Don Pei! No, no, todavía está bueno No, nos han conocido Número un precio Si, nosotros están comprado, pagado y ya confirmado ¡Nos vamos! No me diga. ¡Somos corriendo! Es que se crece más rápido. No, sí, sí. ¡Vamos allá ahorita! ¡Pere, pere, pere! ¡Escuche, escuche, escuche, escuche! ¡Escuchemos bien! ¿Seguro que el río son los... o son los...? ¡No, Naranjo! ¡Norma, ha hecho una llamada! ¡Ahorita ya me llamaron y viene por Santa Marta, cámara! ¿No cree que no ha bajado todavía? ¡Seguro, Don Pei! ¡Espero, me estoy preparando! ¡Apuesta, apuesta! ¡Apuesta, no ha hecho apuesta! ¡Si adivinamos, vamos al cine! ¡Si no la logramos, vamos en el carro! ¡Vaya! ¡Ay, te vienes, no podemos hacerte! ¡Vamos a esperar allá abajo, abajo del puente! ¡Don Pei, no me estás dando paja! ¡Ajá, en la rampa, ahí puesta! ¡Pero viene bajando ahorita! ¡Pero si aquel, aquel está agresivo! ¡Va a crecer después! ¡Nos podemos ir a esperar a aquella y después venimos con esta! ¡Vaya, ya vine por Quebracho! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, entonces pregunta, ¿a dónde le salimos? ¡Abajo, por el Seibío! ¡Por el Seibío, por el puente! ¡Por ahí! ¡A la una! ¡El que llegue ahí de la semana! ¡En su marca! ¡Listo! ¡Listo, vámonos! ¡Esto sirve un camino para Colombia también, acuérdense! ¡Por qué lado! ¡Por dónde! ¡Por aquí, está más recto ahí! ¡Sí, está más recto! ¡Vámonos ahí, pues! ¡Vamos, todos! ¡Tresgemos y nos vamos por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, hermana! ¡Resiste por Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos, 400 dólares! ¡Agui, carita! ¡Vamos a Anastasia! ¡Pero ahora le digo que tiene que venir al ejercicio ya! ¡Vamos, Eko! ¡Vamos, Eko! ¡Vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Alevan, déjame! ¡Carrito, no carrito! ¡Carrito, no carrito! ¡Carrito, carrito! ¡Más ligero! ¡A pata, pata! ¡Mira, aquellos donde vienen a penas! ¡Y yo no traía llena, él no contaba! ¡Para que no salí, ¿sabes? ¡Porque yo! ¡Por qué río! ¡Carrito, cachorro! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias,лota! ¡Whyito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huela! ¡Lle con todo! ¡Papá! ¡Mire! ¡Mire! ¡Se sube! ¡Se sube! ¡Huela! ¡Lle logramos! mira como trae basurón papá mira el vuelo para Colombia mira el palote que lleva ahí fíjate ahí se encuentra el esquí y por la barra ¡Suscríbete! ¡Uy, uy, las piedras! las piedras, las piedras mira los que venden con fuerza para la leña sáquelo, sáquelo esta es más fuerte esta es mas fuerte está chola, esta crecientona